Yo estoy cansada, déjame ver de donde pongo esta mierda, ya va Yo de verdad necesito decir algo, yo tengo tiempo sin hacer un diario y de una divasa frustrada Pero hoy necesito hacer un diario y de una divasa frustrada porque es que ya me cansé, marica Porque si uno no drena la rechera, uno explota, marica Y yo tengo 17 años y a mí me va a dar un infarto si yo sigo pasando una rechera Este ángulo no me gusta, de paso se me va a la papada, ya va No encontré otro ángulo, así que esta vaina se quedó así Pero les voy a contar todo lo que me ha pasado desde que llegué Yo llegué a Venezuela el 2 de abril Hoy es 12 de abril, creo que es 12 de abril Si la pegué, hoy es 12 de abril Ustedes quieren saber por qué esta, que hasta aquí no ha subido video Ni ha mandado más Snapchat, no ha publicado nada, no nada De esta aparición total del todo al mundo Aquí en Venezuela hay un lago Y ese lago supuestamente es el que da la experiencia Yo no estoy muy informada de eso, pero se llama el gurí Y esta mierda está seca, no hay agua Y entonces a mí se me va la luz todos los santos días Y yo para subir el video anterior de Chinsimi Yo paso una rechera, marica De paso se va a caer esta vaina Siempre que hago videos se van a caer las vainas Yo no sé, yo tengo complejos de terremotos, ¿será? Yo sé el video de Chinsimi y yo lo iba a grabar el domingo Y yo lo grabé el domingo Entonces ella dijo, bueno, me siento relajada Voy a editar mañana Y cuando me paro en la mañana a editar Porque yo me paro como a las 10 de la mañana Y cuando me pongo a editar se va la luz Porque resulta y acontece que ahora la luz se va todos los días Desde las 2 de la tarde hasta las 4, 5, 6 de la tarde Y uno pasa todo este tiempo sin... No se puede ir en la mañana que uno está durmiendo No se puede ir en la noche que uno sale No, se va de 12 a 4, 5, 6 de la tarde Entonces se ha recho, marica Y esa vaina es todos los días Yo necesito que el guris se llene Pero el problema es el internet Aquí tengo el modem Ahorita la estoy viendo Le tengo una rechera Entonces lo que yo estaba diciendo por enachala otra vez En Venezuela es muy arrecho subir videos Es muy arrecho ser una youtuber venezolana La gente que sube videos aquí en Venezuela Dios, yo las amo y las admiro Porque es arrecho, marica, es arrecho Y ustedes saben cómo lo... Y ustedes saben cómo logré subir el video de Sensime Porque le tuve que pedir a un vecino Bueno, ustedes se acuerdan del video de un día con la divasa que salió al entrenador Bueno, le tuve que pedir a un vecino Que me diera la clave de su wifi Para yo ponerme afuera de su apartamento Y... Ya va, déjame desconectar Yo no sé cuántas veces he conectado y desconectado esta mierda hoy para que sirva No sirve, todavía no tengo internet Ustedes ven esto, aquí dice Camtebé Camtebé es la compañía que da internet en Venezuela Pero eso no sirve Porque cada vez que se va la bendita luz Yo no sé qué pasa con esta mierda Que se descontrola Y se va el internet, marica Porque el problema no es que se vaya la luz Sino que cuando llega la luz Esta mierda deja de funcionar Entonces esta verga se descontrola Se pega, viene, se pone lenta, se va Si hay un aparato que yo le tengo arrechera, marica Y toda esta semana no he tenido internet Porque llega en la mañana Y cuando se arregla Entonces se va la luz y se descontrola Y he llamado a Camtebé, marica Me he cansado de llamar a esta gente Y esta gente no me resuelve Dicen que van a mandar un técnico Pero no me lo han mandado Nunca me mandan nada Yo no entiendo cuál es A mí me dan ganas de llorar, marica Porque esta mierda no sirve La voy a tirar pa'l piso, marica No sirve No sirve No sirve No Camtebé no sirve El que inventó esta mierda No sirve Tomen su mierda Métanse a por el cu... Ya Se acabó Déjame buscar una toallita Me acabo de quedar sin internet Pero no importa Mejor no ten internet Que ten esa mierda Ah bueno Y había otra cosa Que no les había contado No, eso es pe... No, de paz Me imagino que se acuerdan Yo me imagino que se acuerdan Del video de Victoria, ¿verdad? Bueno, no Resulta que acontece Que ahora yo estoy siendo demandada Por delitos informáticos Porque ahora yo soy una delincuente informática ¿Tú has visto? Entonces la divasa en procesos legales No sé si les puedo decir No sé si no les puedo decir Pero no me interesa Ya lo dije Tenía que ir el 6 de abril Admito que yo me quedé dormida horrible Gracias De verdad gracias Porque si eres un seguidor mío Gracias Porque es muy arrecho Calas de las arrecheras de esta mujer Pero bueno, eso era todo La divasa se despide Los amo Es arrecho